Ya son preocupantes los casos de zika en la ciudad, ya van 1.171 casos presentados. Bueno, el último reporte que nos hace el sistema de vigilancia en salud pública, si vigila, nos reporta un total de 1.171 casos de zika, de los cuales desde que el inicio de la enfermedad en el municipio de Neiva, en el mes de octubre, hemos tenido 68 casos que han afectado a mujeres en estado de embarazo. Por otro lado, el sector más afectado por esta situación son las madres gestantes. Como lo mencionó el Secretario de Salud Municipal, van 68 casos presentados en la ciudad desde el mes de octubre. Son 68 casos, de los cuales la Secretaría ha estado muy atenta a estas mujeres en estado de embarazo. Ha sido una asistencia técnica específicamente con las embarazadas y se le ha solicitado a las EPS, a las aseguradoras, para que hagan el debido control de sus afiliadas. Entonces, lo que hemos tenido es que durante el proceso de la enfermedad, ninguna de las embarazadas ha tenido complicaciones de su embarazo. El Ministerio de Salud ha hecho las recomendaciones a las parejas de no quedar embarazadas antes del mes de julio. Las indicaciones del Ministerio, las últimas indicaciones, sin invadirlas el derecho que tiene toda pareja y toda mujer que quiere tener su hijo, es abstenerse de quedar en embarazo antes del mes de julio del presente año, que es cuando culmina la etapa expansiva de la enfermedad en el país. Gracias por ver el video.